Ando entre escombros de lo que nos quedó, todos me preguntan ¿qué es lo que pasó? Miro en el espejo, busco dónde estoy, quién es ese extraño que me mira hoy, no soy el mismo de ayer. Entre el fuego volaré como el feliz de las cenizas con mi sed de venganza, advertido estás que yo regresaré. Me transformaré, voy a renacer como el feliz, la flama fuiste tú. Crees que eres libre, crees que eres feliz, nadie se imagina lo que me hiciste a mí. Porque no soy el mismo de ayer, tú tendrás que ver para creer. Entre el fuego volaré como el feliz de las cenizas con mi sed de venganza, advertido estás que yo regresaré. Me transformaré, me transformaré al cielo de alcanzar. Me derrumbaste, voy a volar. Como el feliz de las cenizas con mi sed de venganza, advertido estás que yo regresaré. Me transformaré, voy a renacer como el feliz, la flama fuiste tú. Como el feliz de las cenizas con mi sed de venganza, advertido cad zapedré el sociedad para repartir con la sensación con mi sed de venganza. Me эпItalas Me